La noche de malpujas Es la noche de las brujas La noche en la cual Las fuerzas de la oscuridad Salen al mundo exterior Y se ceban Los humanos Es la noche que utilizan Para cazar humanos Los llevan al bosque Y los persiguen Hasta que le dan caza Y entonces Los descuartizan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Espera Sal a un brazo Sal a un brazo El hombre es un yobo para el hombre O el yobo es un hombre para el yobo O al revés Corra, papi, papi Corra Mantenga la posición Corra El hombre Corra 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 Gracias por ver el video.